Bueno gente vamos aquí a jugar un poquito de Battlefield 1 Volvemos a las Volviendo a la primera guerra mundial Vamos aquí patrulla Es que patrulla que yo estoy Ah me la estoy con esto Dame A cambiarme Uy soy más explorador que otra cosa Ah perdón Ya por el tigre Por el tigre han cogido todo ya No se me ha escondido para allá atrás Toma ahí agachado Toma ahí agachado Vátele por acá Estamos perdiendo el objetivo FoxDro Jh Jh Eh Ya te estoy con el tigre parado eh me paso por el lado qué canquiñaso papi, se que estoy poniéndote ahí bueno no campea es aquí, mira uno allá con caballo estamos viendo el compañero de nosotros, que no me hablan de caballo de bandera algo me lo voy a matar por la mitad y el enemigo lleva ventaja un guindao ahí compadre jejeje eeeh a pípulo eeeh a pípulo no no me meto tan apaisiano ay cogeo no no que pepulo no me meto tan apaisiano i o hayo no papap y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!